La Junta de Supervisión Fiscal deberá avalar el acuerdo voluntario para la reestructuración de la deuda al que el gobierno llegó con algunos de los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento bajo el título 6 de la Ley Federal Promesa. Pero, ¿en qué consiste este llamado acuerdo? Sobre esto conversamos con la economista Marta Quiñones, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Es un acuerdo? ¿Es o no es un acuerdo esto que se anuncia durante el día de hoy? Yo creo que sienta que la gente tiene que hacerse. Sí, yo creo que es una propuesta y es una propuesta que trata de hacer como que un entuerto turbio ahí de mezclar las deudas que hay en el Banco Gubernamental de Fomento, digo de las legales y las ilegales, o sea sin análisis ninguno, y entonces tratar de negociar para bajar la cantidad que van a pagar unas personas, pero entonces tiene muchas ramificaciones, porque tiene tres tipos de formas en que puede tener la deuda, tiene dos grupos que van a avalar esa deuda, entonces es como algo bien extraño, pero entonces al final como la Junta de Controfiscal la tiene que aprobar y la jueza en Estados Unidos la tiene que aprobar. Antes de llegar a la Junta y posteriormente a la jueza que ha sido nombrada, todavía se necesita un 66.5% de que los acreedores lo aprueben antes de llegar a la Junta, que lo acepten. Porque no es un acuerdo, es simplemente un negocio que le están haciendo a cada uno de ellos con tres vertientes diferentes. Así que no entiendo las razones, me imagino que es que cuando descubrieron que el Banco Gubernamental de Fomento tiene unas deudas ahí medias extrañas, pues las están mezclando todo. Fíjate que los municipios quedan como afuera pero adentro, porque en un paquete quedan dentro los municipios, pero en otro paquete no quedan dentro, entonces es como medio extraño las negociaciones que se están haciendo. Lo cierto es que el Banco Gubernamental de Fomento por muchos años estuvo dando préstamos sin tener crédito a la gente y eso es parte del problema. Y muchas de esas deudas pueden convertirse en deudas ilegales cuando se estudien y se vean que no cumplieron funciones sociales. Este mismo acuerdo que están haciendo puede ser una deuda ilegal, porque es dinero para saldar deudas y no necesariamente para beneficio de la sociedad. ¿Hay un intercambio de bonos que se propone o que se escoge entre tres bonos nuevos que se crearían utilizando como base o colateral los activos que queden en el banco? ¿Esa es parte de la propuesta? Los activos, las deudas y un dinero que existe que las agencias van a meter en el banco. O sea que van a hipotecar... Es decir, si por ejemplo el municipio X se le prestó dinero, ese dinero que se supone que el municipio vaya pagando, a su vez se le va a pagar a esos acreedores. ¿Eso es parte del acuerdo? Es algo extraño por el estilo. Si el municipio no paga. Ese es el problema, o sea que es algo extraño, pero no se sabe exactamente qué es lo que tú estás ignorando y qué es lo que tú estás reduciendo. Entonces hay tres formas también, uno que tú vas a pagar 7.25% de intereses si deja que te recorten el 55% de la deuda, otro que vas a pagar un poquito menos si deja que te recorten menos y si quieres el 75% de tu deuda pues tienes que pagar menos intereses. Pero entonces ¿cómo el inversionista va a escoger cuál es la mejor y si de verdad le van a pagar? Porque el problema es que a lo mejor coge la que te deja el 75% pero y si no te pagan. O coge reducir el 55% y si tampoco te pagan. ¿Este tipo de transacciones requiere que al acreedor se le divulgue una serie de digamos estados financieros, la situación dentro del banco para que pueda tomar una determinación informada dentro de la negociación? Yo entiendo que sí, porque siempre cuando toma préstamos tienen que estar informados, que es lo que ibas a decir ahora. O sea, la lógica es que si a mí me van a prestar, yo entonces tengo que conocer si me van a pagar o no me van a pagar. Y entonces tienes otro elemento, dijo la Junta de Control Fiscal que el banco lo va a eliminar en 10 años. Entonces al final te dicen en la noticia que también los empleados, con los empleados de esa institución también van a hacer algún tipo de arreglo. O se jubilan o los reubican en otro lado. Entonces es parte de, si van a liquidar el banco y tú vas a hacer unas transacciones con un banco que van a liquidar, cuál es la regla de juego que aplica aquí, quién finalmente te va a pagar esa deuda. Y si esa deuda, lógicamente, es permitida. Son muchas las preguntas y pocas las contestaciones. Gracias por estar con nosotros como siempre. Bueno, no aclaré ninguna duda, pero nos hundimos en la deuda. El contexto de ese acuerdo, de verdad, para poder quizás tener más detalles. Estamos en la deuda y nos hundimos en la duda. Eso es parte del proceso, así que ya pronto vamos a ver si se puede saber por lo menos este documento y qué forma va a tener. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón Enrique.